La Universidad Autónoma de Baja A través de la Coordinación de Investigación y Postgrado de la Facultad de Ciencias de Ingeniería y Tecnología, FECITEC, la Revista de Ciencias Tecnológicas, RESID, y el Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, MIDAUC, les da la más cordial bienvenida al segundo foro internacional de habitabilidad ambiental. A continuación tenemos la conferencia La Habitabilidad como Eje Rector del Diseño, la Función sobre la Forma, impartida por el doctor Gonzalo Bojorquez Morales de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UABC Campus Mexicali. El doctor Gonzalo Bojorquez hizo su doctorado en Arquitectura en la Universidad de Colima en 2010, con mención honorífica tanto de sus estudios de maestría como de doctorado. Es investigador nacional en el nivel 1, pues bueno, tiene el perfil PRODEP, pertenece a un cuerpo académico consolidado titulado Diseño Ambiental. Ha sido árbitro editorial de diversos libros y artículos indizados. Actualmente ha sido evaluador de PNPC, de RCE-A, de AMPA, de PRODEP, entre otros. También ha sido profesor invitado en el programa institucional de doctorado en Arquitectura, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y, bueno, pues en este momento es coordinador general del programa de maestría y doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que pertenece al Padrón Nacional de Postgrados de Calidad de CONACYT. Y, bueno, también, pues ha participado en más de 43, alrededor de 43 proyectos de investigación, próximo a alcanzar las 200 publicaciones de corte de investigación. Y, bueno, pues sus áreas de investigación es la habitabilidad y la energía en arquitectura. A partir de ahora, le solicitamos de la manera más atenta que apaguen sus micrófonos y cámaras de video. Gracias. Pues, a partir de este momento, pues cedemos los micrófonos al doctor Gonzalo, agradecemos que haya aceptado la invitación y, bueno, pues adelante. Ok, muchas gracias Francisco por la invitación al FCT y a la UABC. Realmente para mí es un gusto hablar un poquito de lo que hacemos aquí en la universidad. Vamos a compartirles la presentación. Ok, cuando me invitaron a esta presentación, quise hablar un poquito de las experiencias que hemos tenido con el desarrollo y el trabajo sobre habitabilidad. Y sobre todo con algo que se discute desde la formación en licenciatura. Que sí que es más importante, si la función o la forma. Realmente, en términos de habitabilidad, que algo interesante que hemos estado revisando en algunos programas educativos de arquitectura, es raro que se vea durante la formación en la licenciatura aspectos de habitabilidad. Se toca dentro de la parte de las instalaciones, algunas materias dentro de temas aislados, algunas unidades, pero no hay ninguna materia que toque de lleno la parte de habitabilidad en la mayoría de los casos. Sí hemos encontrado algunos casos aislados donde existe la materia de habitabilidad 1, habitabilidad 2, experimentación un poco con habitabilidad, etc. Pero realmente debería ser una formación general. De hecho, por ahí vamos a ver algunos esquemas del maestro Gómez Aspeitia, del doctor, perdón, Gómez Aspeitia, donde se discute que tal vez no debería ser llamada arquitectura, sino habitectura. El entender la conceptualización de la habitabilidad de repente se vuelve complejo, porque hay muchas aportaciones, y sobre todo hay diferentes puntos de vista que tratan de cubrir los intereses de lo que está estudiando. Por ejemplo, la definición de habitabilidad es la condición de un ámbito determinado de estar adecuado a la necesidad del hombre en sus actividades. Y siendo críticos con esta frase, no quise poner autores para no ser crítico con este tipo de manera de escribir, de repente podríamos hablar de ambigüedad en los términos, como la condición de un determinado estar adecuado. La habitabilidad, en mi punto de vista, debe ser estudiado con números, para que tú puedas definir si es habitable o no, nivel de habitabilidad que se tiene, un índice de habitabilidad, porcentaje de habitabilidad, pero que puedas realmente ser crítico y dar una idea muy clara de cuáles son las condiciones del estado de habitabilidad de lo que estás analizando. Cuando hablas de la cualidad de habitabilidad, y en particular de cumplir con la normativa impuesta para cada edificación e instalación en particular, entra en conflicto casos como el diseño para niños, por ejemplo, que realmente no hay normativas que consideren las condiciones y los requerimientos específicos, en el caso de los niños. Sucede muchas veces con otro tipo de condiciones. Por ejemplo, cuando se habla de actividad intensa para evaluar un espacio, no está definido en muchos casos la cantidad de watts que está generando, de energía con esa actividad, que te podría dar un parámetro más claro de cómo debiera ser esa evaluación. Gonzalo, un comentario, no más, si estás pasando ya de diapositivas... No, estoy con la misma todavía. Ok, ok, perdón. Ok, hay por ahí de esta otra fase que habitar es el rasgo fundamental del ser del hombre, y es una bonita frase, pero igual podríamos hablar de definiciones ambigüas, siendo que se requiere algo un poquito más específico. Bueno, la definición de organista del 2019 considero que se puede interpretar de una manera más clara, porque habla de que es la interpretación de dos maneras en relación al confort ambiental y en relación a factores ambientales. Aquí ya podemos hablar de iluminación, de acústica, de contenido de CO2 en el espacio, de viento, de cambios de aire por hora, de iluminación natural, de iluminación artificial, y el efecto que todas estas variables pueden tener los aspectos físico-espaciales y psicosociales. Ahora hay que entender otra cosa, la habitabilidad no es permanente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando somos niños tenemos requerimientos muy diferentes a cuando somos jóvenes, adultos, adultos mayores. Un adulto mayor no va a tener el mismo requerimiento de habitabilidad en un espacio. Entonces, los espacios idealmente deberían ser transformables, que pudieran cubrir necesidades para un niño pequeño, pero también pudieran cubrir las necesidades de un adulto mayor. Entonces, realmente, el pensar en un diseño estático es un error de formación, por llamarlo de alguna manera, que pensamos que es lo ideal, pero no debiera ser así. O sea, todos evolucionamos. ¿Por qué el espacio no lo debe hacer? Por supuesto que también debiera hacerlo. Cuando se habla de convivencia urbana, de esos entornos, tenemos que pensar en todo el contexto en el que estamos trabajando. La habitabilidad, si bien es analizada a otras escalas, la habitabilidad en contexto debería partir desde la cultura, desde la ciudad propiamente, desde el barrio, la vivienda, la habitación, y por supuesto la relación entre individuo e individuo. Y podemos dar patrones específicos de conducta, patrones particulares, y el llamado modo de vida. Simplemente, las condiciones de un desierto nos obligan a actuar de diferente manera, que las condiciones de clima son muy húmedos. Siempre pongo el ejemplo de Mérida, con el nivel de humedad tan alto que tiene, los tipos de alimentación que se desarrolla en este lugar, la vestimenta, que es básica para combatir las condiciones del clima en Mérida, y ese tipo de modo de vida que nos lleva a tomar decisiones de cómo me voy a sentir un poco mejor dentro de la relación individuo-individuo y el entorno propiamente. Este esquema tomado del doctor Gómez Espeitia, habla de diferentes elementos e interfaces del fenómeno de habitar. De repente no nos queda claro que si hablamos de la sustentabilidad y la habitabilidad, no necesariamente van a coincidir en un mismo punto. Simplemente, si hablamos de un clima extremo, como voy a proponer el caso de Mexicali, que podemos tener 48 grados en el exterior, y estamos en un espacio con aire acondicionado a 25 grados, y encendemos el aire para alcanzar los 25 grados, si estamos en condiciones habitables, pero no en condiciones sustentables. ¿Por qué? Porque el entorno nos obliga a utilizar un equipo de aire acondicionado que viene teniendo emisiones de CO2 hacia la atmósfera, y esto va a afectar las condiciones propiamente a partir de la contaminación que estamos generando. Entonces es importante entender que lo que es la habitabilidad se va más hacia el objeto, puede analizar un contexto inmediato, como puede ser un microclima urbano, una ciudad tal vez, pero no puede salir más allá del contexto, del modo de vida, porque dejara de ser sustentable en este caso. Entonces tenemos que ver que hay condiciones que podemos tener de habitable y no sustentable, o de sustentable y no habitable, o tratar de tener la amortización necesaria para tener condiciones entre confortables y soportables, que es el otro parámetro que en ocasiones utilizamos para estudios de confort, y bueno, tratar de operar bajo este esquema. Hay que entender que el entorno contextual de la cultura, la ciudad y el medio ambiente tiene interfaces, y esas interfaces están entre el sujeto, el objeto y el entorno. Y de ahí es donde se define la palabra de arquitectura propuesta por los investigadores sobre estas temáticas. ¿Dónde se ve más claro todo este discurso? Bueno, en este esquema. Realmente el espacio tiene capacidad de rasgo, necesidades, expectativas, demandas, pero el objeto debe cumplirlas para poder sentir que el sujeto está en el espacio, realmente está bajo esas condiciones. Pero el hacer sustentable ese objeto y que cubra esas necesidades es lo que hace complejo todo un discurso de este tipo. No necesariamente vamos a tener edificios que no tengan emisiones de CO2, pero por lo menos debiéramos tener edificios que amorticen lo menor posible, o sea, que tenga una amortización alta, perdón, de manera que la contaminación sea el mínimo con el mejor contexto de habitabilidad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los cambios del clima, los cambios de las personas, los cambios de materiales que se están dando, hay que analizar también esa parte de los procesos y no ver el material solamente cuando se aplica, sino cuando surge y se da todo el proceso de producción y entonces la parte habitable puede ser habitable después de haber contaminado lo suficiente para dejar de ser sustentable. Perdona, Gonzalo, por tus comentarios, es evidente que ya no estás en la portada de la presentación. No, fue como en la tercera o cuarta diapositiva. Sí, pero seguimos viendo la portada. Ok, creo que está pasando. Ok, ya vemos la diapositiva. Ok, para que tengan ahí... Ok, creo que ya sé que está pasando. Ok, ya vemos la tercera diapositiva. ¿Se ve la segunda, la definición de habitabilidad? Ok, ¿de organista? De Heidegger se ve la definición de... Ok, de organista y la tercera, ok. Ah, ok, sí, de organista ya... Ok, ok, entonces lo trabajamos así. ¿Está claro? ¿Necesitas que aumenta más que la pantalla? Pues como guste, sí se nota. Ok, bueno, aquí cuando hablaba del concepto de habitabilidad propuesto por organista, está un poco más claro y cuando hablaba de los contextos de la habitabilidad y cómo esta puede... debe ser interpretada a través de la cultura, la ciudad, porque va a depender de los modos de vida de cada región, la interpretación de la misma. Y a su vez también, lo que es el fenómeno del habitar, cómo se entiende y se contextualiza en función del sujeto, el objeto y la interfase con el entorno contextual y que se define en algunos casos ya de manera más especializada como la arquitectura propuesta de Gabriel Gómez Aspectia. Sin embargo, para poder tener esos condicionantes tenemos que pensar en las capacidades, rasgos, necesidades, expectativas y demandas de los sujetos que pueden cubrirse a través de los requerimientos de habitabilidad con el objeto habitable, pero también debiera ser sustentable a través de las condiciones, condiciones limitantes, restricciones y potenciales que te ofrece el contexto en la parte física, natural o cultural. Por otro lado, siempre, casi siempre es muy común hablar de habitabilidad ambiental y de calidad de vida. Realmente, la calidad de vida es un concepto muy amplio, considera siete ámbitos diferentes. En este caso, la habitabilidad ambiental es una partecita pequeña de uno de esos ámbitos y hay que entender la habitabilidad ambiental así como una condición satisfactoria del ambiente térmico, acústico, lumínico, olfativo, físico, espacial, psicológico y social. Pero también hay que ver su vinculación con la calidad de vida y el bienestar. Hay que entender algo, el bienestar no es lo mismo que la calidad de vida, se relaciona más con la habitabilidad ambiental que otra cosa. El bienestar habla del disfrute de la propiedad física. Un ejemplo, podemos tener un teléfono inteligente, pero si no sabemos utilizarlo, no hay un bienestar. que si no estamos disfrutando de su uso o cuando llega el momento en que en vez de ser una herramienta útil se vuelve en un vicio o en algo que de repente ya quisieran no tenerlo cerca para no ver todos los compromisos de trabajo, bueno, en ese momento deja de ser un objeto de bienestar y se convierte en otra cosa. Entonces, la calidad de vida es muy diferente a hablar de bienestar, pero el bienestar sí está vinculado con la habitabilidad ambiental. Bueno, aquí podemos ver en lo que se conforma la calidad de vida. La calidad de vida es un término multidimensional de políticas sociales y significa tener buenas condiciones de vida objetivas y un grado alto de bienestar objetivo. Incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas en adicción a la satisfacción individual de necesidades. A lo que voy con todo esto es que es muy común hablar de calidad de vida, de habitabilidad, de bienestar, pero hay que entender que son tres conceptos diferentes y que cada uno de ellos tiene su propio peso y su propio contexto. ¿Cuáles son los parámetros de las dimensiones principales que tienen que ver con la calidad de vida y la habitabilidad? Bueno, la evaluación del nivel de vida está basada en indicadores objetivos. La percepción individual de esta situación comúnmente es equiparada con el término de bienestar. Ya vemos que la calidad de vida es un concepto multidimensional, sin embargo, la parte del bienestar es el disfrute de los bienes materiales. Tiene que quedar muy claro y en sí los factores ambientales vienen cubriendo la parte de lo que es la habitabilidad dentro de la calidad de vida. Tiene otros componentes como son factores materiales, la política gubernamental, el bienestar subjetivo, los factores de relacionamiento. Hay que tener en cuenta algo, la calidad de vida va mucho más allá que solamente la parte física, espacial de un objeto y que tiene que ver con parte psicológica, económica, derechos, etc. Dentro de los factores ambientales, la presencia y acceso a servicios, el grado de seguridad, las características del espacio, el transporte, los accesos, las características ambientales del espacio, esos te llevan a la parte de la habitabilidad ambiental. Como podemos ver, como les comentaba al principio, la habitabilidad en sí es una pequeña partecita de todo lo que es la calidad de vida. Por otro lado, el bienestar. O sea, el bienestar es la cualidad de obtener satisfacción a través del disfrute de los recursos disponibles y no solo su mera posesión. Ahí podemos ver algunos ejemplos. ¿Es usado como un sinónimo de calidad de vida? No debiera hacerse. Hay que tener en cuenta de separar esta parte. Simplemente, si tuviéramos un espacio idealizado, el que ustedes quisieran, no sé, por ahí, desde alguna vez hicimos un ejercicio y una de las propuestas fue tener su oficina en un avión para todos los días estar en diferentes lugares. Si tuvieras esa calidad de capacidad económica y tuvieras tu avión como oficina y te pudieras desplazar de un lugar a otro mientras trabajas, pudiera llegar un momento en que no lo estás disfrutando, ya sea cuando se va a estrellar el avión o una situación de peligro. Ahí deja de haber un bienestar, por supuesto, porque el bien económico no se está disfrutando en ese momento, al contrario, depende de tu vida de él. Lo mismo pasa con la calidad de vida. La calidad de vida tiene que conformarse por los siete componentes que mencionamos ahorita, pero el bienestar es puntual. Por otro lado, si vemos la estructura de lo que debiera ser la habitabilidad propiamente, la habitabilidad de arquitectura está muy bien definida. Debe ser psicosocial, espacial, térmica, acústica, lumínica, olfativa. La pregunta es cuántas veces en el diseño cubrimos esos requerimientos. cuando muchas veces ni siquiera la iluminación, de repente ponemos solamente ¿cuál es el divisionamiento que te piden por norma la ventana? Pero no, ¿cuál es el requerimiento de iluminación hacia el interior del espacio? Dependiendo de la zona o lugar donde estés, el diseño de la ventana debe ser diferente. tal vez no cumpla con la normatividad local, pero sí con la demanda de iluminación requerida. En un lugar de céptico, por ejemplo, el diseño de salto y la entrada de luz puede ser más que suficiente con una ventana pequeña. Sin embargo, las normas locales te piden que tenga un dimensionamiento previo que es una porción del piso que tienes en un espacio. Ahí es donde empezamos a ver que realmente lo que es la forma y la fusión se contradicen. Tienes que ver cuál es la función, cuál es tu requerimiento y de repente la norma local no va a responder a la norma internacional o al requerimiento real de la habitabilidad que se tiene. Otro ejemplo, en el caso de la habitabilidad espacial, ¿en cuántos casos de interés social se puede meter una silla de ruedas a un baño? Yo les puedo asegurar que prácticamente en ninguna. Es otro requerimiento que se debiera tener. Se está pensando que esta vivienda la tiene gente que nunca va a llegar a ser un adulto mayor. Ese tipo de requerimientos se tienen y son realidades. La población de adultos mayores va en aumento. Sin embargo, no se ve una respuesta a todos estos requerimientos. Aquí podemos ver los factores de habitabilidad que sí, básicamente, son los mismos que mencionábamos anteriormente. hay un contexto normativo, político, institucional, tecnológico, industrial, y se debe de tomar en cuenta también el contexto cómo va evolucionando. No siempre va a ser los mismos requerimientos, pero sí hay que tener en cuenta que la función siempre debe ir más allá de la forma. Y me refiero a la función desde el punto de vista de la habitabilidad, porque no necesariamente tiene que ser un espacio que cumpla con requerimientos específicos, sino que cumpla con los requerimientos de los sujetos que van a usar en el espacio. Un ejemplo, si tuviéramos un aviario, había que ver qué tipo de aves vamos a tener ahí, cuáles son sus requerimientos de iluminación, qué temperatura requieren tener, qué niveles de humedad, velocidades de viento para que las aves puedan volar en ese espacio y que tengan condiciones adecuadas. Y de repente hacemos solamente una gran caja, es lo que estamos acostumbrados a ver, una gran caja con una red para evitar que se escapen las aves. Ese tipo de situaciones y puede pasar lo mismo con un ejemplo similar en un mariposario, puede pasar lo mismo en un zoológico, en un zoológico es toda una oportunidad de utilizar todo lo que es una parte de la habitabilidad por tipo de especie porque van a estar básicamente en un mismo lugar pero con condiciones diferentes de hábitat. Entonces siempre les comento a mis estudiantes que el diseñar el diseñar un zoológico es el mayor reto que puede tener un arquitecto pero el diseñar un zoológico que cumpla con las expectativas de habitabilidad de los animales sería mucho más grande. Obviamente ahorita lo que se hace ya no se diseña el zoológico, se deja libre a los animales y lo que hacen los recorridos y son los que están en jaulas somos los humanos que es lo más adecuado. Los tiempos de habitabilidad puede haber muchas, aquí pusimos algunas nada más. Tenemos la arquitectónica para analizar espacios como medio de satisfacción de las necesidades humanas, la sociocultural que es cualitativo o conceptual dado que todo espacio contiene actividades humanas y estas son expresiones culturales, la física que son aspectos cuantitativos de lo habitable con dimensiones básicas en el proyecto, la biológica y psicológica que son niveles de comunidad, iluminación, ventilación, etc. Tenemos también la programática que es parte de un programa general bajo el concepto de adaptabilidad a las condiciones del lugar que se son impuestas, la proyectual que refiere al carácter jerárquico de los espacios, la constructiva que se refiere a construir para proteger al hábitat y la valorativa que empieza cuando la enorme mayoría de las construcciones ha terminado. Entonces realmente nos falta entender un poquito más el diseño y tener una perspectiva más allá de solo diseñar, sino ver realmente cuáles son las necesidades de nuestros usuarios y pensar que no siempre estamos diseñando para humanos, que los humanos para quienes diseñamos van a evolucionar y van a cambiar y me refiero no cuando mueran, en su vida van a tener diferentes etapas con diferentes requerimientos. Entonces hay que ver cuáles serían esos requerimientos y cómo podemos satisfacerlos adecuadamente. Y ahora sí, vamos a algunos ejemplos. Por ejemplo, y retomando un poquito lo que comentaba ahorita la respondiente anterior Marisol, los espacios infantiles para el desarrollo de habilidades sociales y físicas son diseñados para incentivar la interacción, pero de repente, y hago la misma pregunta que le hacía a Marisol hace rato, es, ¿cómo haces para pensar como un niño? ¿Cómo diseñas como un niño y sobre todo, ¿cómo verificas que se está cumpliendo con el concepto de habitabilidad en el espacio para que el niño realmente esté contento y esté en un espacio habitable y pueda desarrollar toda la parte psicomotriz y de aprendizaje que se debe de pensar cuando está proyectando para un niño? Realmente, proyectar para un niño es todo un reto. Hay que ver qué tipo de espacios les ofreces, si vas a necesitar que se genere ruido como dice ahorita el compañero alternativo, un espacio propio para aislarse, si es un envolvente diseñada correctamente, si es iluminación, a lo mejor está cumpliendo la expectativa de habitabilidad lumínica, pero ¿cómo puede afectar la expectativa de habitabilidad térmica? Entonces, es todo un reto poder cumplir este concepto de la función sobre la forma en condiciones críticas, y me refiero a climas como Mexicali, Tijuana ya está teniendo algunos episodios de calor últimamente, o me voy a la contraparte, me voy, por ejemplo, a Canadá donde tienes condiciones críticas y cómo podrías ir resolviendo esta problemática. por otro lado, no solamente hay que pensar en espacios para niños, también se vienen problemas cuando piensas en espacios para usos específicos, como en este caso un hospital que trabaja pisos separados de acuerdo a la función del espacio y la esterilización para proteger y evitar contaminaciones, pero puede pasar lo mismo con un hospital psiquiátrico, igual con un área de entrenamiento de alto rendimiento, hay que ver cuáles son los requerimientos realmente de los atletas y cómo debieron estar los espacios. Obviamente para adultos mayores en California, en Arizona, en Arizona existe un reglamento obligatorio para cuando se construye un edificio de vivienda un porcentaje tiene que ser para adultos mayores y ese porcentaje no solo es para adultos mayores, sino que tiene que tener condiciones especiales de diseño que cubre la parte espacial, la parte de seguridad en el baño, están viendo aspectos que realmente ni los arquitectos consideramos en ocasiones a la hora de diseñar. Por otro lado, esta es una propuesta de volúmenes a dos aguas para división de una vivienda bioclimática donde se trata de ver cómo la función si es la vivienda pero aparte la adecuación del clima y cómo se da la estrategia de solución para estas condiciones. Y vamos a ver aquí un poquito de arquitectura gerontológica. Como pueden ver en este espacio tenemos áreas sombreadas con áreas que permiten la entrada de asoleamiento, áreas de descanso durante el trayecto peatonal y por supuesto el contacto con la naturaleza. Aquí habla de una seguridad espacial cognitiva en beneficio de los adultos mayores. Realmente el tratar de ofrecerle al sujeto el cubrir todos sus requerimientos con un espacio es algo complejo. No es que no se pueda hacer, simplemente tenemos que ver cómo lo vamos a resolver para que sea lo más adecuado posible y tener en cuenta los cambios en el sujeto en el espacio y en el clima también que también vienen afectando las condiciones de diseño. Por otro lado aquí podemos ver muy claramente cuando un edificio no cumple con la función sobre la forma. ¿Qué pasa cuando se tiene un pequeño en casa que es lo primero que te venden? Un corralito para meterlo, una cuna desde una andadera no se están cubriendo sus necesidades iniciales de espacio o sea mejor lo encierro ahí ya para que me deje trabajar y es una realidad en vez de ver otro tipo de propuestas para la formación de los niños donde los espacios son abiertos, libres donde se piensa más en la seguridad del niño en la integración a la casa donde en vez de una sala ok vamos a hacer de este un pequeño parque ahí con algunas casas de campaña improvisadas etcétera de maneras que realmente se integren o sea lo más práctico es encerrarlo ¿por qué? por su seguridad pero bueno su seguridad debería estar implícita en el diseño del espacio donde está ahorita ya sea en su habitación o en los espacios exteriores de la vivienda en donde esté en conclusión realmente el pensar que la función debe seguir a la forma es un error la forma debe ser adaptada y moldeable por el arquitecto para cubrir las necesidades aquí lo importante es no pensar que solamente está diseñando tienes que pensar en lo que sería la evaluación del usuario pos ocupación ¿por qué? porque es muy fácil hacer un diseño y una propuesta y pensar que ya terminamos nuestro compromiso nunca debería terminar ahí como arquitecto por lo menos debiéramos tener una evaluación pos ocupación del momento en que se ocupa el espacio hasta un año posterior para ver qué errores cometimos hay algunos que ya no se van a poder corregir obviamente pero hay muchos otros que pudieran mejorarse y sobre todo y nosotros hemos intentado de hacerlo de cuando hacemos algunas propuestas de vivienda de colocar sensores de empezar a monitorear entrevistar a las personas ver en qué te estás equivocando para ver cómo puedes mejorar la parte de la habitabilidad y que realmente no sucedan situaciones en la que realmente no son cubiertos los requerimientos y al final de cuentas tienes que adaptar las situaciones que tienes para tratar de resolverlo de la manera posible y cuando hablas de inicios ocultos no me refiero a una mala instalación de eléctrica sino me refiero por ejemplo la altura de la barra de la cocina la altura de la ventana como vemos aquí que una niña apenas intenta asomarse mientras que el otro niño está disfrutando del espacio había que ver cómo se subió a esa ventana esa es otra situación pero bueno hay que pensar quiénes van a habitar el espacio cuál es el uso real del espacio si el espacio no va a poder evolucionar y no solamente en función de los usuarios tienes que pensar también en la evolución tecnológica de instalaciones y otro tipo de adecuaciones como los espacios propiamente educativos que son espacios que duran muchísimos años pero no se piensa en un futuro cómo va a evolucionar la tecnología las instalaciones el uso propio del espacio ahorita con la pandemia tuvimos cambios muy drásticos y por ejemplo cuando volvamos a la parte presencial en los laboratorios en la clase de diseño ya no va a haber respiradores hay espacios para trabajar con la computadora propiamente y un espacio minimizado para la área de respiradores entonces la idea es que cuando pienses en función pienses en habitabilidad y cómo esta va a cumplir realmente con los requerimientos del sujeto y arriesgarte a ser evaluado posteriormente de que tu proyecto es ocupado muchísimas gracias sería toda mi parte bien muchas gracias Gonzalo alguien que guste hacer alguna alguna pregunta o comentario si adelante Armando muy buenas tardes buenas tardes doctor Gonzalo buenas tardes Armando pues reflexionando y viendo la presentación pues muy completa sobre el panorama este de habitar y mientras desarrollaba la presentación doctor y en las reflexiones que hacía con relación a la función sobre el espacio me vino a la mente el caso del documento de Newfer de Ernest Newfer donde generalmente a nivel licenciatura pues trabajamos junto con los muchachos estas referencias de pues de un arquitecto de ese documento de nivel internacional que es tan difundido inclusive tan recomendado a nivel docente en los primeros semestres pero pues con condiciones o este referencias pues con ajenas a las nacionales ajenas al continente ¿no? y sin embargo como es la primera este documentación inmediata ¿no? pues sí sirven estas referencias pero sin embargo ejemplos como los que menciona y este concepto de habitectura creo que deberían de ser más abordados para hacer como esta especie de catálogo o de consideraciones del habitar pero específicas del caso inclusive continental o nacional ¿no? por ahí un poquito por ahí va el comentario más que nada de que debemos hacer como un instrumento o una herramienta que nos ayude a nivel local en ese tipo de configuraciones sobre el espacio sobre los diferentes tipos de espacio de hecho tenemos un problema fuerte en México propiamente la población del norte del país tiene alturas muy diferentes de la población del sur del país entonces de repente cuando diseñamos una cocina nos vamos sobre medidas estándar que se toman de Newfer 85 centímetros la altura de la barra y no consideramos realmente cuál es la altura real del usuario que va a tener esa cocina y en función de eso debiéramos de diseñar la cocina sobre todo si se va a construir si se cumpla se cumpla ya hecha bueno hay que adaptaciones hay que hacerle para que cumpla los requerimientos del usuario que la va a tener realmente creo que hay mucho potencial para desarrollar trabajos de tesis de maestría de doctorado de licenciatura por supuesto sobre todas estas problemáticas que tenemos de información inconclusa alguien más que le gustaría hacer alguna pregunta bueno no comparto tu comentario Gonzalo en el sentido de que pues vaya muchas veces los reglamentos nos nos terminan educando a los arquitectos por decirlo de alguna manera sin embargo pues si si hace falta más más gente más investigadores que se estén dedicando a estas cuestiones de la habitabilidad si si creo así como en este foro o en el anterior se han visto cuestiones de los espacios públicos en términos de habitabilidad de espacios para adultos para niños pues realmente le podemos seguir y que pasa con con una oficina y hay muchos tipos de oficinas este están relativamente poco estudiados desde el punto de vista de la arquitectura los call centers y y estas personas que nos se mantienen hablándonos pero muchas veces por oír otro acento ya les estamos colgando o incluso somos groseros porque ya nos fastidian mucho con esas llamadas pues resulta que tienen afectaciones psicológicas esas personas están en muchos casos asignadas y y cómo deberían de ser ese tipo de diseño para para que las personas trabajen en términos pues adecuados en función de la arquitectura pero bueno temas hay muchísimos si adelante Samuel si hola buenas tardes este primero que nada agradecer la presentación del doctor Gonzalo Borges muy interesante del tema de habitabilidad y mi pregunta principal es este ¿cuáles son los problemas de habitabilidad que se presentan en los espacios públicos actualmente en México y qué es lo que se pudiera hacer? ok gracias por tu pregunta Samuel me da mucho gusto que me preguntes eso porque de hecho mi trabajo de tesis doctoral es sobre el confort en espacios públicos entonces realmente tenemos mucho el principal problema que tenemos y me voy aquí en Coopso Mexicali la contaminación realmente los niveles de zonas que tenemos son altos la contaminación es alta las partículas menores a 10 micras a 5 micras presentes por ejemplo el día de ayer el día de ayer el anuncio en todas las aplicaciones de telefonía celular era que nadie saliera a la calle Mexicali porque estaba crítico el nivel de contaminación ni hay niños ni adultos ni embarazados ninguna persona entonces los niveles de contaminación es el primer problema a resolver ¿por qué? porque el espacio público no va a poder utilizarse nunca bajo esas condiciones una vez resuelto eso ¿qué pasa? el espacio público no está diseñado de manera adecuada les voy a poner un ejemplo muy sencillo ¿qué es lo que pasa normalmente cuando vas a a una banca del parque y te quieres sentar en ella? está llena de popó de paloma ¿por qué? porque se puso abajo de un árbol donde obviamente la paloma de forma natural busca su refugio y abajo está la banca y bueno se ensucia todo el tiempo no se piense hacia dónde va a generar la sombra del árbol no se piensa hacia dónde va la corriente de aire dónde deben estar los recipientes de basura para que no lleven los aromas hacia esa parte entonces realmente se necesita repensar la parte del diseño del paisaje e integrarlo de manera con la habitabilidad que realmente el diseño no solamente cumple los requerimientos del sujeto sino que además se cubre la necesidad de habitabilidad del espacio el tipo de pavimento por ejemplo aquí en Mexicali se acostumbra mucho a usar planchas de concreto cuando pueden hacer materiales como suelos cementos o plastificados de tal manera que la reacción solar o el calor acumulado en la tarde no sea de tal forma que no puedan ni pasar por ahí realmente hay mucho trabajo que hacer en el espacio público y no solamente los parques me refiero a andadores calles desde banquetas realmente hay muchísimo que hacer el peor problema es que tanto los arquitectos como los investigadores no nos damos a la tarea de hacer una propuesta inicial y empezar a trabajarlo porque hay excedentes tesis sobre el espacio público como lo que comentaba ahorita Marisol hay por ejemplo normatividad en otros países sobre cómo debiera ser un espacio público que no le exportamos a México y no le empezamos a implementar por los motivos que casi todos sabemos por cuestiones políticas porque no conviene a quienes operan en el espacio público por los gastos que suceden ¿qué pasó en esta? durante todo este problema del COVID con los parques de barrio se reactivaron todos realmente vieron el potencial que tienen yo voy a uno por aquí cercano y realmente dejé de ir por la cantidad de gente que está yendo el espacio público se requiere es necesario sin la convivencia social no existimos no existe la sociedad tal cual entonces realmente se requiere este tipo de trabajo necesitamos empezar a trabajar organizarnos de hecho hay una organización por por de este aquí en Mexicali que trata este tipo de espacio trata la siembra de árboles pues se requiere un poquito más de asesoría técnica el poner un árbol no es solo ponerlo hay que ver hacia dónde va a sombrear qué espacio quiere sombrear dónde va a ir la banca es todo un diseño que se debe tener en cuenta a la hora de colocarlo espero haber contestado parcialmente tu pregunta porque realmente requiere una respuesta mucho pero mucho muy estrecha si requiere una respuesta muy amplia muchas gracias por su respuesta gracias gracias a lo mejor me dio la palabra quiero entender eso hola doctor adelante una pregunta y ya hay otros países que ya aplican habitabilidad a nivel licenciatura digo porque bueno yo cada vez que lo escucho me da mucha esperanza y bueno también veo que es un mundo de trabajo porque pues simplemente ayer hablábamos de las escuelas de arte que ni siquiera el diseño no tienen diseño las escuelas que enseñan arte o arquitectura que es como una incongruencia pero ya hay escuelas donde se aplican los programas y la otra pregunta sería en los programas de arquitectura de la UABC en los nuevos programas ya se aplica o se plantea una materia de habitabilidad gracias ok sobre las escuelas existen existen en este país que no no lo han aplicado recientemente lo tienen desde hace mucho mucho tiempo uno de ellos es Italia el otro es Alemania Francia tiene algunas escuelas en el caso de en el caso de Italia específicamente veo que tiene una perspectiva muy diferente de trabajar a otros países y me refiero a otros países en general por ejemplo en Italia toda la parte de la edificación agrícola no la diseñan los arquitectos la diseña un ingeniero agrícola especializado en el diseño del espacio agrícola esa era una visión diferente pero también está viendo el nivel de expertise de oye qué tipo de habitabilidad requiere por ejemplo el cuidado de la uva el tipo de espacio para guardado de los de la maquinaria agrícola ese tipo de simplemente la formación de la carrera que ya no son arquitectos sino que son especializados en la parte de la ingeniería agrícola que va más allá de un ingeniero agrónomo porque no solamente lo estuve de la parte de la siembra sino todo el contexto que tiene en general mientras que en Alemania se basan en la normatividad como tiene una normatividad muy exigente entonces esto nos ha conllevado a trabajar la parte de la habitabilidad dentro de la formación profesional en el caso de 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 la UABC en el caso de la UABC no están como materias obligatorias hay una propuesta del grupo de trabajo que tenemos ahí incluyendo en el posgrado por supuesto para implementar estas materias por ejemplo en el posgrado este nuevo tenemos ahorita cuatro materias directamente relacionadas con la habitabilidad como parte de la formación y y tenemos otras tres que no son directamente relacionadas pero que involucran la evaluación de la habitabilidad por ejemplo con instrumentación y todo dentro de la licenciatura apenas tenemos dos pero bueno es algo por ejemplo no sé si han dado cuenta en la formación de 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 no tenemos no tenemos baterías que cubran la parte la parte acústica no existe la materia de acústica en arquitectura en ninguna de las tres sedes que tenemos aquí y son parte de los requerimientos que empezamos que queremos empezar a cubrir con propuestas de materias optativas porque ok no es obligatorio bueno vamos a hacerlo por lo menos formativo por la parte de las optativas pago está apagado tu micrófono si perdón ahí abonando ahí la la respuesta con ativo pues si tenemos algunas materias pero de pronto es es complejo realmente ver en lo particular yo doy la la materia de habitabilidad ambiental pero abordar todos los contenidos en un solo curso pues es es básicamente un tema por día no es un día calidad del aire otro día ventilación otro día iluminación natural artificial otro día ves confort otro otro día ves diseño universal etcétera no es realmente difícil abordar todos los contenidos en tan pocas materias no y bueno pues son son cuestiones que incluso yo creo que ya se deberían de dividir la carrera no hacer especialidad propiamente de construcción o carrera de construcción otra carrera a lo mejor de de diseño energético sustentable en la construcción que se yo otras podría se podría ramificar todavía mucho la carrera no así alguien más que le gustaría hacer algún otro comentario bueno Gonzalo no se tuvo algún bueno solamente agradecer la invitación y también pensar que que no solamente tenemos que pensar que es parte de nuestra formación y que es culpa de nuestros maestros porque no nos enseñaron hay muchísimo material para trabajar ahorita tenemos la ventaja que cualquier área de interés podemos conseguir material de lectura y de apoyo para estar trabajando en la parte acústica térmica lumínica calidad del aire diseño universal depende de nuestros intereses también hacia dónde nos vamos a ir porque de repente cubrir todo es imposible si podemos tener conocimiento general de la temática de la vitalidad ambiental pero tenemos que irnos también a la parte específica de interés ya sea por trabajo o por cuestión personal y dedicarnos a eso o trabajar esa parte hay que pensar que todo esto que estamos viendo ahorita es algo que en Colombia es obligatorio que en Argentina lo están implementando y toda esa parte nos falta todavía cuando llegue a México reglamentación como la que está implementando en Colombia desde hace cinco no, siete años ya que es el diseño geoclimático obligatorio para todos los edificios es cuando realmente vamos a avanzar un poquito en México todavía no lo tenemos como obligatorio de hecho a veces lo proponen ya tal vez hace raro ese tipo de propuestas nos hace falta y verlo geoclimático no solamente como el ahorro de energía sino como la parte de una habitabilidad integral en el edificio y no pensar solamente en el edificio tampoco sino en el edificio y su contexto porque de repente nos pasa que los espacios exteriores los dejamos abandonados y los diseñamos a lo que nos alcance con el tiempo y el presupuesto entonces tenemos que pensar de manera integral e ir viendo de qué manera mejoramos nuestras propuestas y sobre todo ver la contraparte que les comentaba yo ahorita de no solo ver el diseño sino ver la evaluación post-ocupación de nuestro diseño y ver qué mejora la podemos hacer en un futuro sería todo de mi parte muchas gracias muy bien gracias bueno pues terminamos con esta sesión y Gracias por ver el video.